Le hablé a otra morrita al deducir que te perdí Y ya no hay más, cosas que contigo quiero hablar Con otra piel yo te voy a olvidar De mi mente yo te voy a sacar Y ya nos verán pistear Pura cadena gruesa y las plebitas son del Instagram Diamantón llevo en mi glock Patek Philippe es mi reloj Yo sé que tanto me gustó